Jaguáres FC regresó a la senda ganadora al vencer 3 a 0 montañeses en duelo a la jornada 10 de la Liga Premier Serie A, efectuado ante poco más de 8000 aficionados en el Estadio Soque. El equipo de la selva rompió un largo ayuno sin victoria en casa donde no ganaba desde el pasado 9 de septiembre y deja atrás el sabor amargo de dos derrotas consecutivas ante Zitácuaro y Deportiva Venados. El juego empezó con buena pinta para los dirigidos por Alfredo Durán pues al minuto 5 Edwin Orrantia desbordó por la banda, mandó diagonal que Klisman Calderón intentó controlar sin éxito pero el rebote le quedó a Osvaldo Valerio quien con un disparo de derecha anotó el 1 a 0. La cuenta para los chiapanecos aumentó al 19 nuevamente con otra combinación entre Orrantia y Calderón que generó un centro que encontró Valerio quien envió el balón al fondo para el 2 a 0. Antes de que concluyera el primer tiempo al 41 los felinos prácticamente sentenciaron el juego en un espectacular remate de volea de Valerio quien de esta manera selló su hat-trick y el 3 a 0. En la segunda mitad Jaguars dio rotación a su plantel con varios cambios y devotó incluso a Ángel Torres apostando por hacer daño al contraataque pero sin contar con la misma puntería en tanto que Montañez estuvo la oportunidad de meterse al juego al minuto 50 cuando el árbitro Jair Ugalde señaló un penal a su favor. Pero Alex Andrade atajó el tiro de castigo para mantener el resultado 3 a 0. Sí, como bien lo mencionas hoy era muy importantísimo ganar por el tema de volvernos a meter ahí en la pelea, estamos en cuarto lugar entonces creo que estamos en cuarto lugar entonces pues estamos ahí todavía con muchas posibilidades de lograr la clasificación. Sí, una noche novedad, la verdad, me parto del equipo, buen trabajo y pues que más que pude ayudarnos con todo. Pues la unión como te digo, creo que el equipo se vio más unido que otras veces y ahora vamos a ir para adelante, estoy muy seguro de eso. De esta manera Jaguares FC asciende a 16 puntos y rebasa a Montañez que se queda en 15 ambos en el grupo 3. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. ¡Gracias!